Gente de YouTube, hola, quería desearles a todos un feliz año nuevo Para todos ustedes, les quiero desear un próspero año 2018 Que cumplan todas sus metas, que tengan mucha salud, mucho éxito, muchas bendiciones No se despeguen, no se me vayan a ir Mi nombre es Mario Angote y bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un story time Y quería contarles esto que me pasó abajo con una amiga Y me dice Mario, vámonos a una fiesta Esta fiesta era la boda de la hermana de mi amiga Yo me fui como un loco Este lugar a donde fui a la fiesta, era un poco rural Era un poco muy rural Llegué a la fiesta, empezaron a poner la música Quiero estar a baile, que baile, tras, tras Vamos al perreo, mami, vamos al lugar La verdad, la pasé súper súper bien Bailé pero a morir sabroso, que es lo que me gusta a mí O sea, si yo voy a ir a una fiesta es a bailar Ni siquiera a comer, sino a bailar Regálame otra noche Y me dice mi amiga, vámonos a mi casa Mira, yo soy muy pata caliente Un momento Llegamos a la casa de mi amiga Llegamos cuatro personas Mis dos amigas, un pan ahí y yo Estábamos tomando Y de repente llega el hermano de mi amiga Con dos amigos De repente yo veo, yo siento, yo siento Una mirada acá El carajo me estaba viendo Bueno, no es que me estaba mirando con ojo Sino que yo sentía que sí me estaba mirando feo, ¿no? Entonces nada, empezamos a platicar, no sé qué Tengan ustedes en cuenta Que ya había un nivel de alcohol un poco más elevado Este güey me pregunta ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta el salsa, merengue El reggaetón, obviamente Bachata, cumbia, de todo A mí me gusta de todo El carajo de una vez me lanza la vaina No me digas que te gusta Maluma Que no me gusta Maluma No mames, güey Dale play El carajo de una vez me puso una cara Bueno, estábamos hablando, no sé qué Yo estaba sirviendo los tramos y todos Jalabolas, jalabolas Y todavía le sirvo el trago a él, ¿no? Pero es porque yo de verdad no tenía nada en contra de nadie Y yo, o sea, ya este carajo estaba como así Entonces pasa la vaina, no sé qué Y de repente Estábamos todos hablando normal Y el carajo está con su trago, ¿no? Y me ha podido aventar el vaso, marica Me aventó ese vaso Mira, yo de verdad no sé cómo hizo No sé en qué forma me lo tiró Que me hubiese caído todo Pero el vaso cayó así Es como que si lo haya lanzado E hizo así Cayó así en el piso Y obviamente salpicó No me mojó casi nada, ¿no? Pero yo estaba... Sí Entonces el hermano de mi amiga le dice Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le avientas eso? Y yo veía la vaina que sí se secreteaban Pero en ese momento La novia lo agarra Y le dice también Oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué ¿Por qué haces eso? Entonces mi amiga dice La que es la otra amiga No, esto va a valer verga Va a valer verga Va a valer verga Va a valer verga Y yo, mierda, marica Me voy entonces Todo se salió de control Todo se salió de control Se fue contra la novia Le quería pegar a la novia Imagínense ustedes La batuqueó la novia así Yo me salí y busqué a mi otra amiga Que estaba en el baño Que esa, mira, es Es Ampa Yo lo único que pensaba Era en acostarme en mi cama Y estar aquí en mi casa Llega mi amiga y le dice A ver, güey Si no quieres valer verga Anda, chingada Se quería parar Como para O sea, volverse loco Entonces todos los tenían ahí detenidos De repente se metió Otro amigo que estaba ahí con nosotros Y dijo A ver, hijo de tu p*** Le bajas de putos huevos, va Lo tenían ahí amenazándole Que se calmara Que era lo que le pasaba Porque se puso así de loco Se eran cuatro personas El hermano Su amiga Otras dos eran novios Yo me salí del cuarto Se me acerca la novia Y me dice No, disculpa Que no sé qué Desde hace rato Él me está diciendo cosas de ti Antes yo estaba haciendo así con las manos Porque tenía un burro de frío Él pensaba que tú le querías pegar Porque estabas haciendo así con las manos Bueno Lo agarraron Si se lo llevaron Y se lo llevaron Y yo Se Él se sale con el hermano De mi amiga Llega otra vez el hermano de mi amiga Y estamos sentados ahí Como que ¿Qué pasó? Resulta Pasa Y acontece El meollo del asunto es Es que la novia Me estaba mirando mucho a mí Y yo Se lo juro De pana que Ni por la mente Me pasó Que la caraja Me estaba mirando Porque es que La caraja Era fea Y anteriormente Ha pasado eso Que ella como que Se está metiendo con otros hombres Con el novio ahí Y el novio Este parece que después Se dio cuenta O sea Mira el carajo Estaba tan borracho Que obviamente Seguro vio que yo Lo estaba mirando Que le estaba tirando el pedo ¿No? Pero en ningún momento Yo lo estaba mirando Ni nada O sea Nada que ver La caraja Era fea En conclusión Por lo menos de mi parte No iba a haber Este Ningún tipo de agresión Porque obviamente O sea Él me tiró el vaso Y todo Pero Es que eso no es motivo Para Para yo pegarle Nada El tipo estaba muy loco Si Si tú eres una persona Que sabes Que eres chaucero Que Este Eres agresivo Gente Si tú tomas Y sabes Que te vas a poner Así bien locochón Trata De que tú Domines el alcohol No que el alcohol Te domine a ti Mi nombre es Mario Argote Y esto fue todo Por el momento No que el alcohol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si dices que eres mío! ¡Está bien!